Felices porque realmente yo estaba un poco preocupada por el espacio que es sumamente grande y bueno, la gente como siempre, viste, responde, nos acompaña y son abrazos que nos van regalando. Y esto más allá de los 25 años, que es importante para la institución, los 10 años de la Peña, es un festejo a la vida y yo creo que es eso, más el momento cuando estamos pasando medios difíciles, el encontrarnos, el abrazarnos, para mí eso es un regalo precioso, ¿no? ¿Y qué balance podés hacer de estos 25 años de cómo es la realidad de Granja Siquem hoy, antes y en comparación al comienzo? Y mira, como balance, o sea, como institución, bueno, por eso uno sigue, pero como país es triste, porque lo ideal sería que nosotros no existiéramos, que Granja Siquem sea una opción más y no única opción para el pibe. Y lamentablemente, antes siempre trabajábamos con chicos de 14, 16, 17 años y ahora tenemos niños de 8 en casa viviendo. Entonces, desde esa mirada es muy triste y lamentablemente tenemos, me parece, para un rato más, ¿no? Pero como institución, sacando ese eje, bueno, hay un grupo de gente muy bonita trabajando y, bueno, es bueno. Sin embargo, se está transmitiendo un mensaje de que van todos para el mismo lado, hoy se ve con el coloso repleto. Y sí, es esto. Yo creo que nos juntamos todas aquellas personas que soñamos con un país diferente, por un país más justo, más inclusivo, más solidario. Yo creo que esto que nos acompaña tanta gente es eso, es unirnos y saber que estamos juntos y que somos muchos los que soñamos por un país más justo. ¡Gracias!